Ya me voy. Si vendrás, puedo esperarte. No, adelante. La reparación de la tienda no ha terminado y no tengo clases. Hermana. Ahora que llegarás tarde. Solo que no tengo dinero. ¿Ya no tienes? Pero si apenas bajara, ayer te dio algo. Ya sé, pero los gasté en el material para las clases. ¿Cómo es posible? No entiendo. ¿Pagamos por tu escuela y además tenemos que pagar por tu material? Está bien, mamá. Quiero que esté preparada para sus exámenes. Claro, aquí tienes el dinero. Toma esto, cariño. ¿Con eso basta? Gracias. Nos vemos después. Mamá, no te preocupes. Para eso trabajo yo. Mi mamá tan linda. Mamá, tranquila. Mamá, tranquila. Mamá. Mamá. ¡Gracias! Buenos días, estoy adolorida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estarás? No entiendo por qué tardas. ¿Hola? ¿Hermana? ¿Qué sucede, Kader? No has llegado y estoy preocupada por ti. No te preocupes, estoy bien. Estoy con Kemal en el parque. No tardaré. Ah, estás con Kemal. Está bien. Está bien, no llegues tarde. Nos vemos. Nos vemos. Ah, ¿verdad? ¿Bajar está aquí? Le llamé hace un momento por teléfono y me dijo que ya venían para acá. ¿Que ya venían? Mi hermana y Kemal. Dijo que venían caminando. No tardarán. Está bien. ¿Verdad? ¿Irías a buscarlos? No, Kader. ¿Por qué te enojas? Me estuviste preguntando y yo solo te contesté. Tep tormenta. ¿Qué amor? Tenemos que preguntarte, ¿no? ¡Para qué im opportunity! ¿Que la posible posibilidad de empezar a buscarlos? Llevamos y comer. Deportades. Tampais وkipo. Parece que fueron a dar un paseo después de la rupa y no han pensado en nosotros. Estamos distraídas. Le llamé hace un momento por teléfono Y me dijo que ya venían para acá Ya estás peor que jamás, mire Sí, madre Es que no respondiste Me fui hace un momento Tranquila, no importa Voy a salir con Kemal Claro, estaré bien Debo irme, mamá Te llamaré más tarde, nos vemos Veamos quién es esa tal Bajar Kemal, ¿qué te trae por aquí? Pues tú Bienvenido Gracias ¿Quieres entrar? Este es el lugar que mencionó Corre Pásala, tira Ahora Tira, tira Ya me cansé, niños Nos vemos luego ¿Cómo estás, señora? Bien, te lo agradezco, hijo Bienvenido Pues la verdad quisiera abrazarte Otra vez esa mirada ¿Qué mirada? Cuando fuimos al restaurante Tienes exactamente esa mirada También sonreíste así Después Moviste tu cabello No pude respirar en ese momento Me faltó el aire Ni siquiera notaste mi reacción Perdone ¿Puede ayudarme? Claro Estoy buscando la casa de una amiga Bajar ¿La conoce? Bajar Sí, es la hermana de Kader Su casa es la que está en la esquina Se lo agradezco Regreso más tarde, mamá Está bien, querida Con cuidado No se preocupe La traeré a casa Muy bien Hasta luego Bajar ¿Puede? 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 ¿Puede felicidad? Qué mal No hablemos de eso No puedo entender ese comportamiento ¿Cómo se atrevieron a hablarte así? ¿Puede felicidad? ¿Qué es? ¿Puede felicidad? ¿ miniaturees con losventionjantes? ¿Puede felicidad? ¿Puede felicidad? ¿Puede Κ? ¿Puede felicidad o Possury suje� de g Punk? ¿Puede felicidad o No hay un caballeroaff quan ¿Puede felicidad? ¡Puede felicidad! Música ¿Qué haces con una pobretona como ella, Kemal? Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta de que te gustó? Claro, no sé, ese día del lago, creo que ahí fue Repentinamente lo noté Nunca me había pasado Kemal, ya no preguntes más, soy tímida ¿Qué pasa, Kemal? ¿Qué pasa? Todo pasó Tan rápido que no me di cuenta de lo que sentía Aún no entiendo cómo sucedió Pues yo tampoco lo entiendo ¿Qué pasaría si yo fuera alguien más? ¿A qué te refieres? Pues no lo sé Que fuera un criminal O un estafador ¿Pensarías lo mismo de mí? ¿Te agradaría? Tendrías oportunidad Es decir, si yo no fuera un conductor Que solo fuera un rico holgazán ¿Querrías estar conmigo? Kemal, no importa lo que seas Aún así te querría Mira Si digo que no soy un chofer Kemal Puede ser lo que tú quieras Yo solo quiero Un amor sincero Así que no te preocupes por eso ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Te pudo abrazar, mamá? Me gustaría mucho Tú me encantas Tú me encantas Tú me encantas Le di una cobija porque no quiere entrar ¿Sabes qué? Ese idiota de Vera también me va a escuchar Hay que caber Mamá, él también le mintió ¿Crees que no sabía quién era realmente Kemal? Tú no irás a ningún lado No es de tu incumbencia Tu hermana irá con él si eso quiere Bueno, como quieras Hermana ¿Recuerdas que no quería que estuvieras con él porque solo era un chofer y no era rico? Desearía que sí lo fuera y no te hubiera engañado así Un mensaje de Kemal Ahora te envía mensajes Dice que está trabajando y que te echa de menos Buen día Buen día Vera, bienvenido Gracias, señora Zají Cader Entra a estudiar Cader ¿Qué? Dije que te vayas Prepárate ¿Quieres un poco? No, gracias Ya viví uno antes Bajar ¿Estás bien? Sí, estoy bien Llámenme si necesitan algo No, te estoy incomodando o sí No ¿Y Kemal no vino a verte hoy? No, no vino Vera Y si me disculpas, tengo que volver a estudiar Me voy entonces Está bien ¿Andas? ¿Qué? ¿Quieres un poco? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? Noции ¿Qué? ¿amin Llamas ¿Qué? 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 ¿Bajar? Por favor, Verath, pasa. Muchas gracias. ¿Llegué tarde? No. Aquí tienes. Buen provecho. Bienvenido. Nos acabamos de levantar. ¿Quieres desayunar algo? No, gracias. En cuanto estés lista, iremos a buscar a Sergi. Está bien. Siéntate. ¿Lo invitaste? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir por mi madre por eso? Bajar, yo me estaba encargando de eso. ¿Y cómo se supone que ibas a ver? No puedo adivinar. ¿Por qué estás haciendo esto? Tengo que ir por mi mamá, Kemal. ¿Qué tiene? Tú no dijiste nada. Me pudiste haber preguntado mi opinión, Bajar. Y tú me podías haber dicho que te encargarías. Además, te acaban de dar el empleo. No quiero que te despidan, porque no estás yendo a trabajar. Así que ya lo solucioné. Estoy lista. ¿Puedo pasar a dejarte al trabajo? Gracias, pero no. Verad, es hora de irnos. Cierras la puerta cuando salgas. Cierras la puerta. Cierras la puerta. Gracias. No quería molestarte. Ya te dije que no debes preocuparte. ¿Sabes algo de el dinero que robaron en tu casa? No. Ustedes han perdido su terreno. Bajar, tranquilízate. No pienses en esas cosas, ¿de acuerdo? Escucha, el terreno está bien, ¿sí? ¿Qué quieres decir? Que ya no pienses en eso. Todo estará bien. No hay ningún problema. Calma. Te pagaré en cuanto pueda. Ahora tienes deudas por mi culpa. No me debes nada bajar. No hablemos de eso. Verad, eres una gran persona. Sé que hemos tenido pleitos, pero eres un gran amigo, Verad. Y quiero agradecerte por ser así conmigo. Cuidado. Cuidado. Revisaré el calentador. Revisaré el calentador. El maestro loco. Comprago children. C operator. Verad. Oh, la de todos. Vead. Navarra. Cuidado. Seguis. Baja. Baja. El maestro. ¡Ya llegué! Ven aquí. Ya casi acabo. Está bien, cariño, no te preocupes. ¿Cómo se me pudo olvidar hacer esto antes de que llegaras? Estabas demasiado ocupada. Está lista, mamá. Te ayudo. Ven aquí. Vamos. Ven, mamá. Kemal, ¿por qué llegaste tan temprano? ¿No fuiste a trabajar? No, pedí permiso. ¿En tu primer día? Pensé que necesitaban algo de ayuda. Para eso está Verat. Creo que él hizo bien. Ambos estamos aquí para ayudarles. Iré por comida. Sevgi debe tener hambre. Ahora regreso. No, siéntate y descansa. Verat ha ordenado algo de comer. Ah, ya llegó. ¿Te ayudo? No, mi hijo. Es que ya me cansé de estar acostada. Disculpen. No te preocupes, Sevgi. Aquí estoy. Todo está bien, Sevgi. No tienes que preocuparte. Haremos lo que sea necesario para ayudarte. Te lo agradezco mucho, hijo. Mamá, ¿qué tipo de té quieres? El que tú quieras. ¡Qué mal! ¿Qué le pasó a tus manos? Se ven terribles. ¡Qué mal! ¿Qué fue lo que te pasó? No se preocupen por eso. Iré a traer el té. Ya me voy. Nos vemos después. Gracias. Te acompaño. Título 43 A ver. Ay, por alá, querida. Ya dime qué sucedió. Te lo ruego. Anda, cariño, dímelo. ¿Por qué no hablas? No llegaste a casa anoche y hoy vienes con una cara como si hubieras visto un fantasma. Mírame. Te hicieron algo. No, mamá, no es lo que piensas. Me atacaron. ¿Quién? ¿Quién le hizo algo así a mi hija? ¿Quién le hizo algo así a mi hija? Dime. Cuéntame quién fue para ir a reclamarle. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a tocarte hija? ¿Quién se atrevió a tocarte hija? ¿Quién se atrevió a hacer que tu hermana entre en razón, Bajar? ¿Qué tenías que hacer con prestamistas? Ay, alá, por favor, ayúdame. Mamá, basta. Por favor, calma. Mamá. Madre, te juro que no fue a propósito. Cader, no entiendo qué tienes que ver con prestamistas. ¿Cómo es que te metiste con ellos? Hermana, se los estoy diciendo, pero no lo entienden. Tuve que ayudar a un amigo y por eso lo hice. Ay, alá, no puedo creer que sigas diciendo lo mismo. ¿Qué clase de amistad es esa? Es obvio que te engañaron, ¿no lo ves? Ya me di cuenta, lo siento. El daño ya está hecho. ¿Qué haremos ahora, eh? ¿Cómo vamos a obtener cinco mil, Bajar? Ya no es necesario. ¿Qué quieres decir, dime? ¿Nos van a amenazar? Desde ahora no creo que lo hagan. Pagué el dinero y tengo un recibo. ¿Cómo conseguiste ese dinero? ¿Qué fue lo que hiciste, Cader? Madre, te aseguro que no hice algo malo. Ay, mamá. La señora... Gildiz pagó el dinero. ¿Cómo permitiste que esa mujer pagara el recibo? No tenía muchas opciones. No quiero escuchar explicaciones, Cader. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste aceptar dinero de ellos? En estas condiciones. El hombre dice que estamos tras su dinero. Tú lo confirmaste. Ay, por favor, Allah, ayúdanos. Tenemos que pagarles ese dinero, madre. ¿Cómo bajar? ¿Eh? ¿Acaso tenemos ahorros? Ahora regreso. ¿A dónde vas? Se terminó, Cader. No volverás a ir a esas clases. Arruinaste tu vida. Y la nuestra. No debí dar a luz a una hija como tú. Anda, arregla. Nos vamos. ¿A dónde? ¿Madre? Aquí estoy. ¿Qué hiciste? ¿Me preocupé? No hice nada. Intenté encontrar una solución, pero no pude. ¿A dónde vas? Iré a hablar con la señora Gildiz. Iré también. Anda, Cader. Te esperamos. No sé qué decir. Ni por dónde empezar. Queremos darle las gracias por el favor. Cader nos dijo todo. No lo hizo a propósito, señora Gildiz. Me siento tan apenada con usted. No hay que exagerar. Estoy segura que hubieran hecho lo mismo por mí. Claro que sí. Lo haríamos. Pero... No sé cómo podré compensárselo. No es la gran cosa, por favor. También yo me siento avergonzada. Te ruego que nos perdones. Conocemos a Handan desde hace mucho tiempo. Kemal le dio su palabra. Lo que sucedió no fue a propósito. Kemal ya lo sabe todo. Por favor, no tenga cuidado. En fin. Estamos aquí por una razón. Quiero pagar mi deuda, señora. Pero no puedo hacerlo en un solo pago. Es que no quiero que me paguen. Es imposible. No quiero dejarlo así. Ya pensé. Y tengo la solución. Y le voy a pagar trabajando. Cada día vendré para ayudarlo. El té está casi listo. Por favor, no se moleste. Solo vinimos a hablar con usted. Pero si no es molestia, podemos hablar y tomar el té. Dígame, ¿qué es lo que opina? ¿Permitiría que pague mi deuda? Ni siquiera lo mencione. No es necesario. Se lo ruego. No quiero ser persistente, pero... Si me permite pagarle de regreso, me estaría haciendo el favor más grande del mundo. De alguna forma, se cometió un error y me gustaría reparar el daño. Está bien. Entonces, como guste. Nuestra puerta siempre estará abierta. ¿Y qué les parece si seguimos platicando en la mesa mientras nos comemos un pastel? Pero no es necesario. Gracias, pero no es necesario. De todos modos, voy a tomar un té. Fermán. Fermán, cariño. Ya está listo el desayuno. Dormiré un poco más. Pero yo quiero desayunar. Vamos a desayunar, despierta. Déjame dormir aunque sea un día. Sí, está bien. Comeré yo sola. Ah, ¿qué mal? Bienvenido. Hola, hermana. Entra, anda. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? No, vine aquí a verte. No lo creo, qué mal. Mira, compré los panes que te gustan. Siéntate, desayuna conmigo. Y dime, ¿quieres jugo o te preparo café? ¿Qué mal? Te pregunté algo. ¿Estás bien, hermano? ¿Qué mal? Tienes que ser paciente, hermano. Está estresada. Ha pasado por tantas cosas. Su madre acaba de salir de cirugía. Casi muere en el hospital, ¿entiendes? Eso no es fácil. No, hermana. Sucede algo más. Bajar no está feliz. Ya no está feliz conmigo. Ya no sé qué hacer. Como si no hiciera suficiente. Sé que lo que gano en mi trabajo no es mucho. Y ella desprecia el trabajo que tengo por el momento. Pero no tengo otra opción. Te entiendo, Kemal. ¿Por qué no hablas con mi padre? Mi madre dijo que se arreglaron. Sí, así es, pero no. No quiero nada de él, eso lo sabes. Dije que me encargaría. No la entiendo. Su tío no es de una casa como regalo de bodas. ¿Y ella quiere mudarse para allá? Estoy segura de que Bajar no quiere eso, hermano. Y tampoco quiere la casa. Nada me complacería más que tú y mi hijo vivieran en buenas condiciones. Pero, Kemal no debe saberlo. Kemal nunca, nunca lo sabrá. Bienvenido, Kemal. Gracias, buenos días. Buenos días. Ya no estés deprimido, ¿está bien? Está bien, hermana. Nos vemos. Nos vemos, Fermán. Nos vemos, Kemal. Vete con cuidado. ¿Qué haces aquí, Kemal? Solo vine a desayunar con mi hermana. Nos vemos. Buenos días, señora Gildiz. Buenos días, querida. Pasa. Kemal no se ve bien. ¿Le sucedió algo? No, nada. Solo está un poco confundido. A Kemal le están ocultando algo, Gildiz. ¿Cómo? ¿Sobre qué? La casa que Kemal mencionó no es del tío de Bajar. No lo es. Entonces, ¿y quién es? Bajar fue a la compañía. Fue a hablar con tu padre. Bajar le pidió esa casa. Y obviamente se la vio. Pero se lo ocultan a Kemal. Hermán, ¿no crees que te equivocaste? Bajar no es de las chicas que pide una casa. Estuve ahí con ellos, Gildiz. Sé lo que escuché. La casa que Kemal mencionó es esa. Tu padre lo arregló todo. Pero Kemal cree que es del tío de Bajar. Sabían que Kemal no aceptaría. No puedo creer esto. No puede ser.